En el marco de las Jornadas por la Paz, toda la semana tendremos en el foro artístico la exposición colectiva de los alumnos de la Academia de Arte Mente en Expresión, de los talleres de plastilina, alebrijes y dibujo y pintura. Los pequeñitos de plastilina presentarán una obra llamada El Mundo Ideal, los chavos de dibujo y pintura tendrán una exposición llamada Derechos Humanos y los chavos de alebrijes presentarán La Paloma de la Paz, que será una obra magna y muy grande que podrán apreciar en el foro artístico. Recuerda que tenemos muchas actividades en la Semana de las Jornadas por la Paz, consulta la cartelera y acompáñanos.